Bueno, hoy tenemos un problema. Isabel y yo hemos planteado, Bea, Miranda, querida Paloma, tenemos un problema. Y es que ha salido un carnet para uso porno. ¿Cómo? Se ha inventado escribá. Ese señor, que antes era gordo, ahora era flaco, que es el clásico gordo que ha adelgazado. Pero como todo le cuelga, a ese se escribá. Ah, cuánto ha adelgazado. Si se te queda la oveja como grande. No, no, y el tío, un tío se te queda todo. Bueno, horrible. Bueno, pero entonces va y ha presentado eso un carnet. Un carnet para entrar en el... A ver porno. O sea, como si la gente fuera tan imbécil que pudiendo entrar gratis en internet iba a decir, quiero un carnet que es que voy a usar. ¿Para ir a un sitio? No, para entrar en un sitio porno. A ver porno en internet. No, en internet. O sea, lo que cualquiera puede hacer gratis dice que van a dejar con un carnet para que los niños, niños que entran gratis a internet, que algunos han nacido en internet, te va a dar. Pero eso nos ha planteado una posibilidad. Y es que el carnet por puntos, que es lo que quiere hacer este escribá y tal, igual que el carnet de conducir, lo podamos hacer en la crónica rosa para las infidelidades. Anda. O sea, 10 puntos. Entonces, faltas y delitos. ¿Qué es falta y qué es delito? Decía esta mañana Rosana y Isabel ha saltado como el jabato o el capitán de que no. Porque Javois dice que hay más pecado, más vicio, más delito, a lo mejor en un WhatsApp que en un revolcón. Y alguien quien nega, por ejemplo Isabel, dice que eso es una mamarrachada textual. Para mí infidelidad es infidelidad. De facto. Meterte en la cama con otra persona, tener una relación sexual, incluso, fuera de la cama. Enamorarte con una persona y lagarte con ella. Fuera de la cama. Bueno, pero eso es una historia completa. No, hombre, es una historia de amor. Por favor. De infidelidad, según la RAE. Si te enamoras y rompes, es una historia de amor. Sí, eso no es simple. ¿Ves? Estamos hablando de aquí te pillo, aquí te mato. En fin. Y el carnet, entonces, no lo lleva más. Yo veo 10 puntos. El carnet, por ejemplo, hay señores y señoras, Carmina Ordóñez no abría puntos, el coronado no abría puntos. ¿Por qué? Pero no gastaría mucho carnet. No, quiero decir que no serían 10, tendrían que ser... No, pero, por ejemplo... Yo he puesto 100. No, yo lo que... Eso sí, bien. O sea, pero los puntos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cada vez que le pones los tarros que dicen en Cuba, los cuernos, a un señor o a una señora, entonces la cuestión es ¿qué es ponerle los cuernos? ¿Coquetear en WhatsApp o realmente...? Esos son 5 puntos mínimo. Coquetear en WhatsApp son 5 puntos. Bueno, sobre 100. Es que yo soy partido de reducir un poco 10 puntos. Es que coquetear no es nada. Se nos anula en ningún momento. Claro, es que yo soy del plan antiguo. Se nos cuesta mucho. Claro. Tenemos que enamorarnos. Coquetear en WhatsApp. A ver, yo le escuché una vez a Juan del Val, que me encantó, que decía, y eso, o sea, a ver, ya sabéis que ellos tienen la leyenda de que si son una pareja abierta y tal. Eso es aparte. Eso no me lo creo yo. Yo les he visto y la verdad es que es una pareja modélica, se adoran, es increíble, yo les he visto fuera de las cámaras y tal. Eso no sé si es verdad o no, leyenda o no. Lo que yo os cuento, hace poco le oí en una declaración que decía que a él, que le gustaba, que a Nuria le gustaran otros, que decir, que siguiera deseando, que decir, yo también estoy de acuerdo con Isabel. Yo no acabo de entender lo que dices. Le gustaba que a Nuria la desearan, que Nuria desearan. Sí, ¿no? Que significaba que estaba viva, que ella, pues que tuviera ojos en la cara y que también se fijara en otros, que eso significa que está viva. Pues claro que sí, otra cosa es de ahí tomar la decisión a poner unos cuernos. No, tío. No te vas a fijar en Nuria. Fijarte no es infidelidad, no quita puntos para... A eso voy, a eso voy, me estoy expresando fatal, perdonadme. Eso no cuenta. Y yo creo que eso es un poco... Cuenta cuando hay... Yo opino como Isabel, yo creo que la infidelidad es el hecho, de facto, y ya está. Y luego, que la cabeza, a veces pues la cabeza te va por un lado a otro y otra cosa es... Eso no tiene que ver. Tu razón y tu decisión y tu madurez, y decir, bueno, vale, esto tengo aquí la tentación, la cumplo, no, ya está. Eso es como estar con una señora pensando en otra o un señor y pensar en otro. Eso es otra cuestión. Eso está en la cabeza y se queda ahí. Ah, pero eso no es lo normal. Pues yo estoy de acuerdo con... Estoy bromeando, vale. O sea, no quiero que eso... Que luego nos metemos en una serie de bramas que luego, que en mi casa luego suenan teléfonos, de verdad, eh. Que suenan teléfonos. Es que no se oye mucha gente. Pero yo soy de la opinión de Juan del Val y en el sentido de que... Y se chivan. A mi marido, lo que sea, pues oye, que se fije en otras, claro, y que luego decida irse conmigo. Y no ponerme los cuernos. Bueno, eso también puede ser... La de novelas de Corintia... Que se queden conmigo. Que hay en la que siempre además pasa lo mismo. O sea, alguien no le hace caso a aliena o aliena no le hace caso o a alguien. Hasta que toda la vida detrás de ella la quiere, pero le aburre. O sea, porque como no tiene picante la cosa, hasta que de pronto pues se lía con una y la ha olvidado por completo. Y entonces ya empieza a molestarle. Y el otro se mantiene, ¿no? No, no. Este tren pasó. No, no. Adiós, adiós. Pero en realidad no pasó. Él ha hecho un apaño para engañar. Y hasta llega un momento, ¡pomba! Hasta que al final un día... Pero es que de verdad, ¿no? Fingiste todos estos años. Tonta, no hemos fingido. Bueno, vamos a ver. Ahí hay dos posibilidades. Ahí nace. Te pega la bofetada o caes a lo primero que hay a la horizontal. La historia de Julián Lago. Ahí nace. Esa es la mejor. Y la historia de Julián Lago y Natalia Escalada es fantástica. Cuenta, cuenta. Bueno, ¿lo cuento? Sí. Bueno, pues Julián Lago que fue uno de los grandes periodistas de este país, director de Tiempo y fantástico, estaba con su pareja, estaba casado. Yo no sé si aún estaban casados con Natalia Escalada, que también era... Es una preciosidad, además. y la más encantadora, subdirectora de Tiempo. Luego fue la que creó la otra crónica del Mundo. Bueno... No, no, no. Natalia Escalada no creó la otra crónica del Mundo. No, perdón, creo el... Eso fue Miguel Ángel Mellado. Natalia Escalada trabajó y llevó suplementos del Mundo con mucha gracia y la fichó Mellado. Y luego Mellado creo que se la llevó a lo español. Yo creo que llevaba crónica. Y luego se llevó... Llevaría crónica, no lo sé. Pero la otra crónica que sacó cuando el Mundo saca... Además... Pero vamos a lo que estamos. Bueno, a lo que íbamos. Y entonces, en ese momento, Julián Lago, bueno, pues coqueteaba con Ana Obregón o más allá de... Con Ana Obregón. Y, bueno, lo digo porque resulta que Ana Obregón iba a la redacción. Y remataban. No, eso no lo sé. No eran redacciones muy divertidas y la gente bebía y demás. Entonces, bueno... Pero sucedía. Un verano, resulta que estaban, bueno, pues ahí de veraneo en Ibiza. Y Julián dice que se tiene que marchar porque hay un cierre, porque hay una cosa importante, se tiene que volver a Madrid. Y dice que ha vuelto a Madrid. Y ha vuelto a Madrid. Y entonces, no. Natalia sigue con sus vacaciones, está con unos amigos en un barco, hay otro barco cerca con música y demás. Y entonces no sé quién le dice, anda, fíjate si está allí Julián. Dice, no, no, Julián no puede estar porque está en Madrid, porque ha tenido un problema con la revista, etcétera, etcétera. Se pone las... ¿Pasmáticos? No, le pasan los pasmáticos. Mira, mira. Y entonces, bueno, y el barco se va acercando. Y efectivamente, ahí estaba Julián Lago con Ana Obregón. ¿Qué hace Natalia? Se tira del barco, tac, 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 empieza a nadar, llega al barco, sube al barco, le da un bofetón y se vuelve a marchar. Pero luego siguieron, ¿eh? Aplausos para Natalia Escalada. Bueno, ya... Que luego siguieron, ¿eh? Pero a lo mejor le quitó un punto. Si tenían diez puntos, pues... No, a ver, este, Julián lo que tuvo es que purgar por... Claro, claro, por esos puntos. Pero sí, sí, pero luego nada, siguieron y la verdad es que hasta que se divorciaron, yo creo que sí fue en un matrimonio. Sí, suele pasar que hasta que se divorciaron es... Bueno, y cada pareja tiene sus códigos. Yo a mí no me gusta pontificar sobre las relaciones amorosas como no me gusta pontificar sobre el periodismo, que eso está... Es una práctica a bastante edad en general. Pero quiero decir que también es verdad que con esto de escasi que lo que estabas llevando hacia el terreno... Bueno, es porque María José Suárez está diciendo que está en un estado de shock. Me ha extrañado mucho, fíjate las declaraciones. Pero estar en una aplicación, me pregunta Dani, de estas de citas, ¿eso cuántos puntos quita, no? Uy, eso depende. No es lo mismo que fijarte, ¿no? No, no, no. Eso es ir ya... Eso sí, ya aquí te pillo, aquí te mato. La doctora Grajal, acordaos de que se huele que el empresario José Gandía tiene una de estas aplicaciones... Porque si está con ella, ¿para qué quieres aplicación? Claro. ¿Para qué quieres Tinder si tienes Tinder? Pero luego al final estar con una profesional no es que no va a hablar, ¿no? A ti se quitarían ahora dos puntos. Pero estas aplicaciones no son para profesionales. Esto es un ligoteo sin intercambio más... Pero el caso de escasi es con profesional o con aplicación. Es que no podemos decir nada. A ver, escasi, vamos a ver, María José, pobrecilla, entiendo que está dolidísima, lo entiendo, pero vamos a ver, tú muchas veces piensas, escasi, le hicieron un programa que se llamaba Y lo ves, escasi. Pretendes que te sea fiel a de Eterno un personaje así que, perdonad la expresión, la tiene hasta la rodilla, que le puede todo, que es un tío súper sexual. que todo el mundo lo sabe y que ellos mismos han ido contando por ahí que tenían una vida sexual súper estupenda que me parece fenomenal. La foto que ella saca este año, cuando se separan, saca una foto de ella, él está agarrándole lo curvo y ya está imponente, unas piernas... Ella es un pibonazo. En dos minutos tiene a otro que encima la va a respetar más. Pero es que este hombre no ha engañado nunca. El problema es cuando tú una mujer o un hombre piensa que a su pareja la va a cambiar, ahí es un error absolutamente. O lo tomas como es, pero no pretendas cambiar a nadie porque no lo vas a cambiar y más a las edades de María José, a las edades de escasi, a las edades en su momento de quien sea. No vas a cambiarlo. Hay una frase sobre eso que dice ¿por qué fracasan las matrimonias? Dice porque ella piensa que lo va a cambiar y él piensa que ya no cambiará. Que ya cambia. Efectivamente. Y eso es así. Es verdad que el tío más... Por eso tienen tanto éxito los malos. Porque la mujer piensa será malo conmigo, lo voy a disfrutar pero además lo voy a volver bueno. No, si es malo, es malo. Pero todas piensan que hay una redención posible porque la encontré a la mujer que realmente lo entendiera. Hasta que ve que el otro entiende más de lo que debía. Y en los hombres es al revés. Piensas que va a ser como de novia como cuando te conoces y luego la vida los niños y todos Vamos a ver, todos al principio somos otras personas. Está claro que vuestras tu mejor cara. se lo ha pasado fenomenal con él y ha pasado unos tres años como ella misma ha dicho estupendos y ahora ha llegado a un punto en el que se ha dado cuenta o ha descubierto cosas que a lo mejor sospechaba pero que ahora tiene pruebas que certifican que se han producido. porque es verdad que nos consta y como dices tú no lo vamos a contar porque no queremos ¿a qué se refiere? Leña del árbol caído ni sangre de personas aparte de lo de JIVA que ahora nos entremos todos que se dice JIVA ¿qué JIVA? Se dice IVA, ¿no? Pues habéis visto, María José, se dice JIVA ¿JIVA el qué? Si aparte de lo de JIVA que no es como el impuesto Bueno, IVA pues es igual H-I Si quieres lo puedo En español IVA En español IVA es el impuesto de valor añadido Es que es una H es una H es una H aspirada sería IVA pero como yo no soy un moro pues mi H Es IVA Yo ahora que estoy enseñando a leer a gentes Sí Pero es que IVA es marroquí es con H Pero si además yo creo que además IVA IVA la mujer no tiene nada que ver en toda esta historia No, no, nada No, pero ya lo dice La propia María José dice independientemente de la historia de IVA él me ha fallado Es que yo creo que en la declaración a Europa Press ayer que a eso voy Entonces a eso te refieres ¿no Isabel? No, porque él ha dicho otra cosa Es la cortina de humo lo que decíamos Sí, ha dicho otra cosa Él dice era muy bonito y al final se ensució ¿En qué consistió la suciedad? O sea, nos lo han explicado Bueno, sabemos pero no se puede decir ¿Que lo expliquen ellos? No, que lo expliquen ellos O sea, porque María José dijo que no iba a ir a ninguna tele Bueno, si es que tenemos las declaraciones sexuales Pero si fuera una tele tampoco pasaría nada Eso le honra Eso le honra a abrir una tienda Y ella tiene su vida Tiene amigas Tiene... Y bueno, pues en un momento Amigos a elegir Aposto por este... Por escasi Y que no a la primera vez ¿Qué decía yo? Que han estado varias veces Claro Y volverán A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable Eso, a eso voy En la que he estado muchos días Tres o cuatro días asimulándola en shock Y ahora me entero también de lo de Iba Abuk Entonces ha sido todo como Todo como déjame que procese esto yo Es decir, ella reconoce que está... Y ahí es cuando él sale una nota que dice él Dice él esto Eso empecé que lo sacó la óptica crónica me suena este fin de semana Que dice Se ha ensuciado al final está nuestra relación que era muy bonita patatín y patatán Pero al final se ha ensuciado Eso lo saca en Instagram Ella saca con la foto en la que él está No, no Esto es de él Lo de ensuciar lo dice él 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 Pues entonces son las declaraciones que hace con Carlos Latre Después Él es el que dice Dice porque me chocó Él ha hablado dos veces Una en una rueda de prensa con lo de Carlos Latre que además estaba Carlos Pérez Jimeno entre las personas que estaban allí y probablemente es ahí cuando llega a decirlo Porque él tampoco ha hablado más Eso lo he leído No sé si es una transcripción o es una declaración pero es igual es lo mismo y porque me llamó la atención Ayer en Tardear él habló Se ha ensuciado Se ha no existe Alguien lo ha ensuciado O sea, no se ha ensuciado Te ha ensuciado las cuentas Hacienda Si te pega un clavo Está feo ese verbo Es que se ha ensuciado No, pero ensuciar es muy fuerte En español Sucio No, es muy sucio Sucio es muy sucio O sea, el sucio tiene un valor en español muy fuerte Y cuando dice se parece que es algo ajeno No, no es algo ajeno Es algo entre ellos dos Ahí es donde estaba limpio y la mugre se ha quedado Y eso ya no se olvida que es lo que da a entender Mare José Aunque Paloma cree que volverán ¿Sabéis cuál es ese suceso? Pero no se puede contar Porque parece que es más gordo que una infidelidad Sí ¿Qué es? A ti te lo voy a decir Hay muchos tipos, claro Sí Sí, pero no lo voy a decir porque no lo voy a decir Porque no Hay cosas Hay cosas que No se pueden decir Y además no se pueden decir porque vete tú a saber si es verdad del todo o no es verdad Por ejemplo Tenemos las imágenes del presidente de Colombia con una señora que tiene una pinta de pendón que tira para atrás muy ampulosa en Panamá El tío va a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá y aparece paseando de la mano por el casco viejo de Ciudad de Panamá con una señora muy aparente muy aparente muy aparente que los colombianos identifican con una trans o un travelo famoso de la televisión colombiana Puede ser muy aparatosa pero esa mujer se llama José Antonio o como sea Bueno, pues parece que no es ella una tal Yepes que es una señora de la noche de Panamá la señora pimpante un taconazo ahora te paso las imágenes Bueno ¿Qué voy a decir? Lo que hacían lo que no hacían yo no estaba allí pero las imágenes están Otra cosa es un asunto que te cuentan de una lo que rompe esa relación o lo que rompe la relación de lo que se entera que no es que él se le hubiera contado oye mira ha hecho esto anoche lo había bebido no sé qué me pasó no se entera y entonces se queda atónita y humillada como pasa con estas historias y entonces acaba mal y él dice se ha ensuciado Sí lo he encontrado él efectivamente es en ese fotocall del ATRE estamos en un momento bonito de nuestras vidas nos va muy bien somos felices pero la relación se ha acabado no ha habido terceras personas es una cuestión de que se acaban las cosas se ensucian se ensucian por parte de quién Claro es que sé sé no solo las cosas no se ensucian alguien las ensucia las he ensuciado yo tenía que haber dicho ¿no? pero se ensucia ¿cómo que sé? Entiendo la elección de la foto de María José para comunicar la ruptura tan cariñosa que se están dando un beso que él le está tocando como el trasero pues es una forma de decir a mí me vas a venir con estas me siento despechada en el crucero estaban en la en el jacuzzi y demás parece que ella se entera después de lo que ella se va ya en aquel momento ya se habían ya se habían se habían separado pero en Ola había una entrevista unas declaraciones dicen que se han roto viene el crucero viene el jacuzzi viene los desayunos con los con el niño y con los amigos o sea todo quiero decir que si se habían roto pero mantenían una buena relación pero esta historia es posterior pero ella lo explica ella se entera después justo al terminar el crucero ya habían dejado lo habían dejado pero ella lo dice dice que van al crucero dice porque yo quería pasar tiempo con mi hijo dice él decide venirse al crucero que yo tenía programado ya irme con una pareja de amigos con mi compadre y en un intento de hacer más planes conmigo con el niño de arreglar las cosas en el crucero hemos estado estupendamente y ahí además ella aclara que no ha habido acuerdo comercial y que mientras que a ella sí que le han pagado el pasaje Muñoz es que así se ha pagado su propio pasaje para de esa manera intentar que las cosas se arreglen pero una cosa vuelve del crucero y luego te sacas intercambio que se dice yo toda esa cosa eso lo entiendo y que además es casi que era que era bueno pues que se pague su billete lo que sea después luego a ver los desayunos comidas pero yo lo que hay me chirría es si todas todas las muestras públicas en Instagram quiere decir es casi podía haber pasado absolutamente como invisible pero es que no ha sido es casi el que le ha contado no 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 si me refiero cuando lo que cuenta María José que ella mantiene el crucero que de pronto llega es casi y se sube por la escalera y dice aquí estoy aquí estoy y entonces bueno pues bien pero entonces lo que no entiendo es si bueno pero entonces le haces invisible no sigues colgando fotografías de los dos pero vamos a ver Paloma que la prueba de la foto que lo han pasado muy bien que lo han pasado muy bien que se han gustado han ido han vuelto dos o tres veces o sea los andes asistores que están ahí lo otro cambia por completo la percepción que tienes de la pareja ya no es ese que tú pensabas entonces claro que es feo es muy feo y entonces ahí pues te deja descolocada porque a eso no jugabais claro ya no digo más claro no no y que no queríais y además sobre todo cuando eres una chica tan guapa una mujer tan imponente joroba joroba porque bueno en fin a veces entiendes la infidelidad jorobará en todo sentido sí pero pero parece más dolida por esa otra cosa lo de la necesidad es otro debate Paloma perdóname un momento Bea lo de la necesidad es otro debate me refería a cuando es innecesario ya pero no podemos decir que porque ella sea guapa Miss España y un pibonazo él no busque otro tipo de satisfacciones y placeres y a lo mejor tiene que ver con eso lo que ha pasado en toda esta historia cuando ya se enteras porque sí tenía una relación estable o sea no ha pasado todo esto cuando han roto sino con una relación estable entonces con una relación estable lo digo porque parece que las mujeres guapas no les pueden poner los cuernos hombre pero vamos lo que buscan los señores es todo lo contrario perdonad que os diga lo que sucedió con Marflores que además lo contó ella misma recuerdo una presentación que además ella estaba en estado de shock porque nunca textual nunca imaginé que Javier me iba a dejar y que como es Marflores impresionante ¿qué le ha pasado con ella? pero no tiene nada que ver es que eso no te garantiza nada pero por eso digo que no tiene absolutamente no tiene absolutamente nada que ver pero que en este caso la historia de Scassi pues a ver que se ha metido en un camino que bastante bastante complicado bueno Scassi llevaba yo es por nada un tiempo récord con una pareja hay que decir que Scassi estaba estaba sorprendente no no estábamos flipando todos que estuviera tan bien con una mujer durante tanto tiempo dos o tres esquinas te he mandado diciendo está suelto Scassi llega el verano y tal cuando aparece con Iba a Buc Iba a Buc habíamos dado el día 15 de julio ¿os acordáis? sí yo el 1 no el 1 yo decía que yo dije el 15 me parece pero es igual yo dije y ella es más se dijo que estaba entonces con una bailarina llamada Valdivieso Mar o algo parecido Ana Ana y entonces digo bueno pues si él está con una bailarina ya sale con un bailador mañana y porque Pitingo está muy bien casado si no Pitingo es decir algo que se vea que te has creído tú aquí a bailar bailamos todos pero esto es una cosa es que es totalmente distinta yo siempre cuento la misma historia con eso que a las guapas nos ponen los cuernos bueno Simón Signoret era bellísima en Casque d'Or que es una película francesa guapísima y Yves Montand era su marido guapísimo además y además cantaba y tal bueno Yves Montand se va a hacer una película con Merlin Monroe entonces Merlin Monroe tenía la costumbre la misma que Romy Schneider es decir ya que la naturaleza ha sido pródiga generosa conmigo voy a compartirla con el resto de la humanidad al menos una parte la parte más cercana y efectivamente se liaron se supo porque en Hollywood se sabe todo y luego a otra como bebía lo contaba y entonces cuando llega a París estaba esperándolo y le dicen en el aeropuerto a Simón le dicen Simón ¿y qué piensas así como haciéndose la sorprendida de que se dice se rumorea que Yves que tu marido se ha liado con Merlin Monroe dice me ofendería que no lo intentara por lo menos esa belleza de mujer por favor ¿qué clase de hombre sería? claro ya se acabó la historia se acabó la historia y llegó lo trincó del brazo y luego en casa a lo mejor lo machacó con el almiréz pero está muy bien respondido claro porque son cosas de la vida y que pasan pero una cosa es una cosa pasajera una atracción de feria digamos pasajera y otra cosa es una historia distinta que es que tú has aparecido y has vivido con una señora en unas determinadas condiciones y luego resulta que te has enterado que no era ese él que tú conocías una parte de él pero no otra parte y era amigo ¿cuántas veces pasa eso? bueno a ver yo creo que María José le compró o sea a ver muchas veces y lo digo también igual que Scassi la compró así ella le compró así entonces yo lo que haría es un llamamiento a las productoras para que hagan un programa que se llame I hate Scassi con todas sus víctimas en plan yo odio Scassi haría una cosa así en vez de I love Scassi o una nueva serie de I love Scassi pero también I hate Scassi con todas sus víctimas Lara Dibildos María José Suárez fue un fenomenal de él y es más no solamente eso pregúntale a las concursantes del programa de I love Scassi que se lió con todas no solamente eso así no te acuerdas no es que no lo vi a mí me asombra pero es que yo no yo por ejemplo tampoco lo vi porque era tan obvio que si no o sea quiero decir entonces es como el día que empezamos a hacer la lista de coronado que empezó Dani Carande una hija que tuvo él con 14 años y vive con Lara o sea quiero decir que al revés que luego tienen una relación espléndida bueno en este caso me vais a permitir una cosa que la hija de su primer matrimonio está viva con Lara a mí me parece un poco una rareza hay gente hay gente muy rana de pasar a limpio parece mentira que está haciendo Locke te sorprenda o sea aceptar a una hija de otra pareja que haya aparecido de repente con 20 años que la confundieron con su novia no os acordáis la que salió Lara la definimos todos por su generosidad si entra en tu casa es que Scassi no sabemos exactamente de que vive pero generosidad generosidad y lo que no es generosidad porque anda que con Pompidín sí pero me refiero pero estamos hablando de un señor que practica el delito protegido por su padre y por su madre me refiero a meterla en tu casa porque a lo mejor Muñoz de Scassi no puede hacer no pero yo voy a que Lara ha dividido no se entera va a entrenar caballos él es jugador de polo sí oye no hay gente que tiene caballos y a los caballos hay que sacarlos todos los días hay que cuidar que viene esta comparación Paloma me encanta ha preguntado que a qué se dedica pues él pasea en caballos ha preguntado Isa de qué vive porque con la venezolana aquella que se casó con los diamantes de oro que vosotros perdón la botonadura de diamantes que vosotros contáis que en cuanto se acabó la boda tuvo que devolverlos no ahí lo que pasa que es lo mismo porque yo conocido eran prestados no acabaron fatal he conocido a Raquel Muño Raquel no era buena yo he conocido a Raquel además es una mujer bueno era la mujer gato no sí no eres la mujer era un poco mujer gato y la historia es efectivamente pues también estuvieron juntos se casaron y cuando vio lo que no tenía que ver pues entonces ahí no hubo ningún problema ella tenía a sus abogados me devuelves lo que es y tú a tu casa pero luego resulta que también se han llevado bien porque cuando ha hecho cumpleaños allí que iba Marta bueno la mujer de Jaime Martín de Bordiú algunas fiestas que ha hecho en su casa ahí también ibas casi y lo que te digo yo sé pero hay algún sitio donde no vayas casi ya por curiosidad porque están las fiestas del turroneo sean bodas bautizos reuniones o sea en Madrid no te reúnes con nadie sin que aparezca el pequeño Nicolás y es casi pero que lo que os digo que yo sé ese es su trabajo el entrenar a caballos 49 años mira te os tengo que decir que hoy le he visto y de cuerpo está fantástico pero se ha puesto unas carillas dentales un poco excesivas luego lleva unas gafas que no le favorecen nada es que luego se las quita se las quita e impresiona más también te diré que es que es un hombre que por su cuerpo le conoceréis o sea que decir que más que operación gamba yo creo que es miope no lo sé pero luego lo que pasa es que es muy simpático porque el día se hace perdonar bueno a ver aquí está clarísimo que no se hace perdonar pero luego a las Sonia Ferrer tampoco acabó bien si no recuerdo mal no Sonia acabó muy mal con su marido con Baricela Bricela 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 no tiene que ver Brizuela no será Brizuela Brizuela es el que lava el dinero de Elci y los del gobierno se separó luego también de esta chica de la bailadora pero no sé si con Sonia Álvaro acabó bien o acabó mal es que tiene una larga lista hablamos siempre de coronado tiene que ser un tío simpaticote que una vez se te ha pasado el cabreo te reconquista también te diré que ha acabado bien por lo general con las mujeres bueno con Lara con la que tiene un niño que también le interesa llevarse bien por el bien de la criatura Lara se ve que es una chica bondadosa e inocente porque si no no te lías con con de pumpido o candidiasis o pumpido este y quiero decir que se ve que es una mujer encantadora yo la he conocido en persona y es como muy inocentona muy así pues ya está a mí me lo ha parecido yo la he conocido en una sala VIP pero yo estas inocentes que siempre van con los malotes de la noche a lo mejor no son tan inocentes no es que les gustan malos no sé a mí me lo pareció es buena de verdad yo creo que también hay gente buena y otra mala y en este caso yo creo que Lara bueno que además lleva las empresas pero a cuántas mujeres buenas le gustan los malos por lo que decíamos antes yo lo cambiaré es que no ha encontrado la mujer que le conviene y que lo entiende y luego resulta que no ha cambiado nunca he mantenido una conversación con Álvaro Muñoz Escasi no sé si estaría como diría Terelu a mi altura intelectual o estamos los dos por los suelos que seguramente no porque tú ya con toda la lectura de Cadare ahora yo creo yo creo que Álvaro Muñoz Escasi gusta sobre todo por su físico porque debe ser un excelente amante por lo que todas van contando por ahí y no sé si ya te digo puedes hablar con él como dice el clásico de cadare pero tiene una serie de facultades que llaman la atención y que saltan a la vista luego ya que sea simpático y todo lo demás pues se añadirá a la relación lo dices como súper elegantemente pero me estáis hablando una fiera en la cama estamos hablando estáis hablando me hace gracia que lo dices tan finamente vea estáis hablando tres a la vez esto ni que fuera lo que todos sabemos es que es casi nos viene arriba ya veo ya veo los únicos intelectuales son Constancia y Alejandra eso sí y no hay más pero es que yo estoy con Federico a lo mejor Terelu lo dijo por no lo dijo por al alza lo dijo a la baja y no lo digo como crítica no no en serio me explico a lo mejor dice mi hija necesita un chaval así que hablen de estas cosas banales básicas pero me lo estoy me estoy mentiendo no 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 es que era Leonardo da Vinci como quien dice sí bueno Leonardo da Vinci también lo persiguió la justicia alguna vez mira en una os tengo que decir que yo no sé por qué razón sigo en Instagram Alejandra Rubio bueno por mi trabajo pero un día que hay alguno que también una selecciona pero una vez le vi pintar unos cuadros y me llamaron la atención eran muy eran muy vuestosos y llamativos de verdad porque es Alejandra Rubio que eso le va en contra para su carrera artística pero que igual los firma con otro nombre y los vende en arco y saca un dinerito no estaba nada mal es una chica que tiene tiene cierto talento artístico pero bueno ella ha preferido vivir de lo que está viviendo que también es lícito ganando mucho dinero nos da que hablar a nosotros no a mí lo que mejoraba es que me den clase o sea a mí que hagan su vida y tal pero que no me ve no me prediquen no sé ah no ya claro sí eso sí y luego que pues sí que hay que atacar los medios y mira yo el otro día me tocó con Carmen Borrego por la mañana y la verdad es que Carmen para eso es mucho más mucho más está mucho más equilibrada es decir porque hombre pues yo a Alejandra le he conocido una tripa de su madre entonces lo que no puede ser es que efectivamente dé clases y nos sentimos agredidos a mí no me puedo decir como decía que éramos bueno como Chabeli cuando dijo que éramos chusma que dijo que éramos basura como era la frase ah que estábamos en el fango también o bueno cualquier cosa ahora lo buscamos porque como tenemos que hacer la pausa ya no sirve para cambiar el tema y no vengo para que una chica de pocos años pues diga que no que es una sociedad podrida eso y que éramos y que bueno pues poco menos que éramos también y que hacía ella en lo putrefacto que hace ahí una sociedad podrida de dinero que se está embolsando como dijo Taules y Carmen efectivamente dijo pues sí que no había estado muy acertada hombre ya faltaría que dijera es verdad pero Paloma no te sientas ofendida por eso o sea yo al contrario me descojo hombre es que la conoció cuando era yo sí que me siento me siento ofendida ¿sabes por qué? porque sé quién ha sido su abuela porque sé cómo ha trabajado porque sé cuando se viene de Málaga y se viene a Madrid se vienen unas condiciones económicas muy 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 feas pero ella no es su abuela ni lo va a ser quiero decir todo eso entonces a mí lo que me molesta es que tenga ese desprecio que no pero no la compares no la compares no tiene nada que ver ni contigo ella ya es nieta ella ya es nieta no saben no saben pero antes estaba bien porque ella lo que decía yo sé que estoy aquí porque soy la nieta y la hija y la tía y la sobrina pues eso a mí me parecía muy bien porque lo reconocía bueno no pero esa toda la gente hasta que se suben se suben a la parra pero que sale mucho en la tele y se creen que son algo porque sale mucho en la tele y luego que las tertulias y lo explica muy bien Alaska hay por un lado los periodistas y por otro los personajes y ella es personaje ella tiene una vida que alimenta esa propia tertulia ella es nieta hija ahora esposa quiere cruzar la línea y decir que tiene la misma seriedad a lo mejor que puedas tener tú y no Paloma no estáis en el mismo nivel como diría Terelu intelectual por eso te digo Paloma no te sientas ofendida y además bueno pues me sirve para molestarme venga vamos a desfibrilar un poquito desfibrilemos porque hay otros asuntos o afibrilar mejor dicho que nos explique Adolfo de lo peor pero de lo peor pues este aparece con semejante pendón pero un pendón de Castilla o sea en la ciudad de Panamá y claro este señor está casado y entonces con la primera dama de Colombia pero ¿y qué se cree? ¿que no le van a ver o qué? yo que me sé a mí la gente es un poco yo creo que quería que le pillaran como urdangarín con Ainhoa te mando la imagen a ver a ver ¿le has dedicado a una esquina Federico? no pero le puedo dedicar lo que quieras yo a ese sujeto despreciable cualquier cosa es un sujeto siniestro bueno en cualquier caso hay un debate muy interesante entre las 2.819 personas que nos están viendo ahora mismo en directo a través de YouTube que como saben los oyentes estamos emitiendo a través de este canal y luego queda recogido y lo pueden ver a lo largo del día y ya queda ahí para siempre un debate interesantísimo a propósito del tema de la cartilla de puntos y de los cuernos y de lo que son cuernos y de lo que no son cuernos enamorarse si son cuernos tener algún tipo de relación sexual también computa como cuernos hay cosas que no computarían como cuernos pues eso estamos un poquito con esa cartilla dando y recibiendo vamos a lo del desfibrilador Adolfo Arbistur buenos días muy buenas según recientes estudios el sobrepeso y la obesidad alcanzan ya al 53% de la población española estas personas tienen más posibilidad de tener hipertensión arterial colesterol elevado y diabetes y lo que es peor el doble de posibilidades de sufrir una parada cardiorespiratoria no corras riesgos si el corazón falla el mejor aliado son los desfiladores de Protege Tu Vida actúan de manera inmediata salvando nuestro corazón y evitando dañar el cerebro llama al 900 730 061 son fáciles de utilizar y muy intuitivos consíguelo con un 30% descuento y una antiasfisia gratis por ser oyente de radio 900 730 061 protegetuvida.eu la diferencia entre vivir y morir es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos mira para hablar del carnet tenemos que hablar con legalidad pues sí que ellos pongan el baremo ellos tienen la experiencia etcétera tratamos de establecer un baremo entre lo que es perdonable dado que hay una enorme confusión sobre lo que hay que perdonar por civilización y tal o lo que no es lo que es imperdonable y entonces habíamos dicho que igual que quieren sacar un carnet del porno que es una manera de tirar el dinero nadie va a ir a decir yo quiero un carnet de usuario de porno y dice tú eres tonto hombre a quien se le ocurre pero como siempre nos van a fichar nos van a fichar a propósito de la teoría de Havois que un whatsapp tiene más infidelidad y más vicio ahí que en un revolcón clásico nosotros no lo creemos decimos podemos establecer un carnet con 10 puntos que incluya una falta un delito delito para mí es el revolcón porque yo soy muy elemental o en lo del whatsapp el coqueteo el coqueteo va a ser posible físico whatsapp bueno pero puede ser así un poco molesto un revolcón te quita todos los puntos para el carnet conducir yo creo que depende del tren que lleves pero por ejemplo 5 5 en el acto de 10 5 en qué acto el acto ya sabes 5 en el acto 5 en la misma noche perdona eso en telúes no es mal a ver a ver 5 veces en pocos puntos ya lo he dicho reincidencia reincidencia bueno es que ella quiere poner 100 pero es que nos perdemos pero por ejemplo si tienes una relación sexual con una persona profesional es decir prostitución eso es infidelidad no es infidelidad eso es cargo de conciencia falta si es que falta dinero falta grave claro eso es otra depende porque ahí no te vas a enterar eso depende si no te enteras no si lo malo es enterarse si no te enteras no hay puntos o sea bueno pero tu propio tu propia moral te quita algún punto un día te dices yo es que la ilegalizaría soy bastante talibana en eso entonces no sé yo quizás llevaría peor eso que una infidelidad con otra persona ¿en serio? pues a mi eso me parece un servicio profesional al revés creo que es un servicio al ciudadano depende de que ciudadano y ciudadana vaya debate estamos haciendo yo necesito un abogado de mi parte porque no puede ser que vengan de legalitas que me ayudan a resolver todos mis asuntos legales del día a día y que tengo que además consultar en el 900 100 665 900 100 665 es que no solo nos podemos meter en un lío penal es que puede ser algo que nos parece a veces sencillo pero que se complica tipo reclamar una factura redactar un contrato de alquiler o asesoría en temas fiscales una vez que no entendemos nada del borrador unas obras en la segunda vivienda eso desgrava depende de las comunidades por ejemplo impuestos de sucesión o si puedo reclamar se puede reclamar no no o que me están haciendo obra el vecino y me está molestando demasiado o puede ir a legalitas puedo por ejemplo se hace un testamento estableces unos herederos pero en que comunidad pues las comunidades que tienen desgravadas el 99% de sucesiones ahí el muerto no paga hay donaciones por ejemplo en Madrid cada vez hay se puede donar más dinero en vida y entonces ya pues luego Hacienda al muerto no le cobra pero por ejemplo eso yo no sé cómo está ahora el que vive en Aragón no sé cómo está ahora sé que está peor que Madrid está fatal bueno pues entonces vas y hablas con legalitas pues 900, 100, 665 hemos saltado al tema de Terelu porque hoy en Ok Diario leemos cuando tuvo lugar la primera la primera o por lo menos no el primer encuentro entre Terelu y Carlo pero sí la primera comida que la suegra les ofreció a Carlo Constancia hizo ella el arroz cocina muy bien Terelu pero yo creo que en estas cosas como decía la reina Sofía cuando le preguntaba cuando bueno cuando Pilar Urbano escribió el libro y la historia era que se hace cuando a los hijos no están bien casados o no se van a casar bien y yo en eso estoy totalmente de acuerdo pues o lo aceptas y que estén en casa y no hay más para que sean felices los hijos no hay otra historia si es que si no los pierdes si te pones de frente no los puedes perder no, no, sí pero cuidado porque qué pasó cuando Elena se enamora de Stolfi se lo carga a Sofía porque es pobre va guapísimo se ha casado luego han seguido viéndose él se ha separado han tenido revival sí bueno no sé si llegaron a cabalgar pero en todo caso juntos hacia el crepúsculo porque han pasado sus mejores años no, pero a Stolfi lo dejó a Stolfi lo dejó porque se daba cuenta de dónde entraba eso lo ha dicho no, eso a mí me han dicho que no fue a Stolfi que fue Sofía porque si Sofía dice la mi hija mayor se casa con este señor de Sevilla se casa con ese señor de Sevilla las cosas son así no con Cayetano, no acuérdate bueno, no pero Sofía no después el amor primero igual que con Isabel Sartorius el rey actual el rey el único que hay que fue una cosa tenía dos años menos incluso que ella tiene 19 años y ella tenía 21, 22 es decir, pero vamos están las fotos de Ola que son maravillosas y aquello ella de ninguna de las maneras porque ella la madre es divorciado los líos que luego ha contado Isabel Sartorius bueno, que van a llevarle drogas en fin un desastre sí, a la madre eso lo cuento ya en el libro que es desgarrador bueno, es terrible esa historia pero en cambio cuando llega lo de con Marichalar pues ya venga, rápido pues no pues no es que hay que saber casar eso lo decía siempre Esperanza mira, yo soy muy monárquica pero que Sofía ha casado muy mal a sus hijas es evidente sí, pero Federico yo lo que te vuelvo a decir si tú no te gusta si tu hija o tu hijo tiene una relación que no te gusta ¿cómo? no lo apoyes pierdes al hijo y pierdes a la hija entonces yo entiendo lo de Tegu que lo hace muy bien porque Sofía tiene que ver que su vida no es normal o sea, la vida que va a tener un rey un príncipe una infanta de España hasta que hacen lo que no deben y entonces ya los echan de la familia real eso ha pasado pero en parte es porque han llevado una vida desastrosa tú ves a Freiland y a Vicky Fede bueno, está claro que no estaban bien casados por lo mal que han criado los niños si al final tú te casas bien si crías bien a tus hijos dentro de que todo el mundo le sale mejor o peor y luego te puede salir un borde o una desagradable te puedes divorciar y los hijos pueden ser pero ¿por qué lo pones desde el punto de vista de Terelu? perdona Federico porque Mar Flores yo me pongo en el punto como tengo hijos varones me pongo en el punto de vista de Mar Flores aquí con este comentario me vendrá luego el karma de vuelta pero yo soy Mar Flores yo soy Mar Flores y me muero imagínate con suegra Terelu Campos pero no puedes decir pero al revés pero como todo el día toda tu vida en los papeles liitos movidas ahora esto ahora lo otro aquí el problema no es el ex convicto para mí es la locura de esa familia el ir a Mar Flores lo que es Mar Flores perdona Bea pero es que la vida de Mar Flores ya la quisiera Terelu es que ni Terelu ya la quisiera Terelu y el cuerpo de Mar Flores y la cara de Mar Flores y luego os diré una cosa y no es porque haya compartido plato con ella ya os conté la anécdota el otro día fue encantado es una mujer bastante sobria y discreta habrá que verla en la intimidad pero desde luego que Terelu es buena yo lo he tratado muchísimo y la verdad que es buena a mí me cae fenomenal pero volvamos a Terelu y al delincuente Federico lo último que ha hecho Mar Flores está con sus hijos aparecen en la foto los cuatro hijos que tuvo con Merino y una de las cosas que escribe es y falta el echando de menos al mayor pues a mí me parece pues que es muy bonito pues sí está muy bonito él tiene 31 años también es cierto que el día anterior había escrito algo había también escrito algo y no se mencionaba en ningún momento a Carlos y que parece que quiso enmendarlo de esa forma yo creo que eso fue por meter el dedito a ver que ella ella siempre ha defendido a su hijo y lo hizo en televisión bueno de hecho pero cuidado lo ha defendido lo ha defendido Javier Merino y ella y ella de cara al público Javier Merino lo contó el propio Carlos ha pagado su defensa y ha puesto dinero para sus abogados y no ha conseguido sacarlo libre además toda esta historia se produce en mayo junio o incluso julio recuerdo del año pasado porque Mar todavía colaboraba en el programa de esos soles ella no quería hablar de este asunto e hizo una conexión en la que se rompe absolutamente estaba en Ibiza había ido a trabajar o había ido a descansar y se rompe absolutamente porque dice que no deja de ser su hijo y que lo que lo entiendo y luego nos dicen personas que la conocen que para ella incluso fue cierta liberación que él ingresara en un centro en un correccional porque de alguna forma eso iba a separarle de la mala vida e iba a estar un tiempo en un sitio en el que no iba a tener bueno pero mira ha salido él está cumpliendo con su condena ha llevado la pulsera sigue pernoctando en el centro que no vive de nada de hacer exclusivas vale pero Alejandrita pero también es lo que decíamos el otro día si Alejandrita consigue centrarle sigue durmiendo en prisión creo que no él dijo que ya estaba en paz con la justicia la pulsera no la lleva no lleva pulsera yo creo que ya ha cumplido con su condena no 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 él tiene un modesto habitáculo en Puente Vallecas ella tiene un piso en Aravaca y no duermen juntos lo cual sinceramente a lo mejor se centran el uno al otro siempre podemos tener esa confianza pues a una distancia desde Vallecas a Aravaca y algún kilómetro me refiero a que a ver van a seguir viviendo de esto porque que sepan no tienen otro oficio no pero si a mí que vivan de esto me da igual me parece normal lo que me choca es que con un niño de encamino que no vivan juntos bueno sobre todo que ella viva bien ya no ahora van a descentrar el síndrome del nido dentro de siete meses y tendremos una exclusiva viendo el cuarto del niño patrocinado por van a que importa si queréis os lo cuento ya como va a ir todo y el padre lo último que patrocinó van a que importa con los tatuajes ahí encima del osito tú te acuerdas lo último que patrocinó van a que importa pues fue una terraza de la que se iba a casar con el juez Pedrazo ¿se acordáis? es terdoña es terdoña y la terraza eran los muebles de van a que importa que ahora ya no es importante es solo van a que importa ahora es van a que importa esta movida se puso Máximo en vez de Máximo y Ana Boyer si no me equivoco Tamara no no Ana Boyer en el aticazo ese que tenía que parece ser que llevaron los muebles hicieron las fotos pero esa práctica se hacía en todas las revistas de decoración había abajo ya me lo contaron también con otra a Esther se los regalaron creo estaba abajo el camión de mudanzas y además te digo una cosa esto es unos reportajes que hace que patrocina al Corte Inglés que están estupendos porque son a veces son personajes que si valen te lo patrocina paga fotógrafo y paga todo y te quedan unos reportajes fantásticos no lo único que tienes que ir es a un piso piloto subirte a un sofá te maquillan decir esta es mi casa ponen una foto con un marco de fotos con una foto de tu familia para que parezca que es tu casa y luego te pidas y los muebles no lo mejor es que luego te pone muebles corte inglés y coffee table book corbatas son de español zapatos son de o sea si pero ves criticamos por ejemplo determinadas cosas y luego Ana Boyer cuando hacía eso que estaba casada que está casada con Verdasco y económicamente se supone que tienen un nivel alto pues yo es que al final me parece muy cutre también pero Paloma además pero yo lo critico también Paloma tú ya me conoces la gente es rica porque no gasta y no gasta porque no paga cuando puede evitarlo son así yo no a mí me gusta regalar y que me regalen por eso no seré rico nunca por eso yo siempre defiendo la casa de la madre de los janeiro de Carmen Bazán que hizo un reportaje en semana y yo siempre lo he defendido con una casita limpita ordenada escoscada como dices tú no era la cocina de Carmena con ese aceite del siglo XIX que era verde era verde no era marronazo era verde pero es que la casa de Carmen Bazán era una casa española real limpia de gente corriente esos son los verdaderos reportajes que molan como la casa de Rapel la casa que no viene van a que importan y lo que sea de todas formas esto que contabas Paloma es la diferencia entre los famosos jefazos que son Tamara y Ana Boyer que les regalan todo el mobiliario y encima les pagan aparte luego está las colaboraciones tipo Escas y María José que lo que les hacen es pagar el viaje es decir su viaje sus vacaciones familiares se las pagan y no les dan un duro es todo a cambio de un post pero bueno no está mal porque ese crucero igual eran mil euros por persona me estoy poniendo son tres mil euros al cambio lo único que te pagan en especies aquí las verdaderas jefas son las Preisler que les dan todo gratis y encima les pagan sí pero ahora pero al principio no era así ella que ha hecho el libro de reina cuando al principio no era así eso ha sido a lo largo del tiempo los maridos como ha ido subiendo la cotización la que mandaba era Carmen Martínez Gordiu y Carmen Martínez Gordiu también ha dado exclusivas acordaros aquel de Gorillace pero no llegó a ser influencer Gorillace esos cutreríos de Van a Quim Porta no lo hizo porque no se puso a ello el de Gorillace en la niebla era fantástico ella estaba en la selva con gorilas y se miraban la selva era aquí no 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 aquel era no 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 los viajes de Carmen Martínez Gordiu lo que más iba con su madre eran absolutamente en el sitio los gorilas donde viven los gorilas sí pero lo pagaba Ola y no lo patrocinaba Coronel Tapioca quiero decir que ahora sería así no las vestirían de Coronel Tapioca y Timberland y de bueno quechua no porque de lo que fuera pero de todas formas reformar baños lo ha hecho hasta Carlos de Inglaterra con porcelanosa todos han aprovechado de este tipo de dádivas bueno y con Marujita en la época de Encarna todos los baños porque además es que como Encarna era así y porcelanosa tenía esa debilidad yo creo que casi todas de la mesa camilla menos Carmen Jara que no quiso porque ella elegía sus cosas entonces porcelanosa te regalaba por ejemplo la cocina de este año tenemos ahí dos ejemplares y te lo regalaba pero siempre que Encarna Encarna te daba la paliza hasta que al final no tenía más remedio que regalárselo pero que son las influencers eso es lo que hacen las influencers y Preissler es una más una influencer más quizá en el top de todo lo que tiene que ver con las recomendaciones pero bueno es que ella ha pasado la transición de la época en que un famoso digamos vendía su presencia en un sitio a esto que es distinto que tú vendes una etiqueta es decir tú llevas ahí este vestido por ejemplo te lo etiquetan este vestido es de Purulú patín y entonces Purulú te da un dinero o simplemente porque tú digas Purulú es así funciona así y Pablo Echeverría lleva 75 cosas por todas partes que las puede etiquetar tú pulsas el dedito en Instagram y te aparecen todas las etiquetas oye es una práctica es como las modelos del siglo XXI de ahí la legislación que se está introduciendo por cierto eso alguien que sepa nos lo tiene que no será fácil no será fácil porque es muy difícil qué es una influencer exactamente y qué es un regalo porque yo yo he llevado bueno paloma ropa de cocoa lo de la casa de Bertín yo llevaba ropa de cocoa pero es que me lo han regalado quiero decir es un regalo pero es que son tus amigos entonces cómo se va a computar eso porque cuando llegan las cuatro magníficas ahí que luego encima os graban que era como sexo en Nueva York pero de verdad pero mira no pero tiene razón yo el otro día en la presentación del libro mío en la asociación de la prensa pues la historia cuál era dar una copita y la copita quien nos la dio pues un señor estupendo que era José José Moro no sería vino Cepa 21 pues entonces no eran los dos millones de euros que han perdido porque se han caído por el desagüe después de que esta señora cuando te pueden quitar dos millones de vino te sobra vino esa señora o sea esa historia sabéis que la han puesto en libertad además la han dejado pero te voy a contar lo que me contó lo que no contó el otro día en la fiesta del turronero simplemente cuenta lo que pasó Paloma la historia abrió los grifos abrió los grifos de uno bueno de tres pero solamente había vino en uno a razón de dos millones de euros y el otro día me contaba José Moro que esa una historia es peor que después de hacer eso volvió a pedir trabajo ves como no está bien yo he visto el vídeo me lo mandó Isabel bueno lo descubrieron y está tan mal que va con chubasquero pero cómo abrirá el esto que le cae encima el vino desde el primer momento sabían que era alguien de algún trabajador sobre todo trabajadora pero que échale que después tenga la cara de ir a pedir trabajo venir aquí y cortar los cables o algo es que no tiene otro tú te das cuenta cómo podemos llevar 25 años juntos en su mente si yo no sé entrar en la sala esta que está aquí detrás bueno pero que se enchufa ahí es donde está el cerebro de la casa que hace un frío que pela sí es verdad porque tiene mucho ordenador bueno como es ordenador tiene que estar todo el problema del influencerismo es que sobre todo bueno los que se dedican a esto vale pero para mí que te paguen por recomendar algo te resta credibilidad y en la prensa quiero decir que al final si te paga alguien algo te lo deja está claro que nunca va te quita libertad absoluta yo respeto a la gente que te no eso no es verdad porque la publicidad y estamos hablando de publicidad a mí no me quita ninguna libertad a mí la publicidad me da libertad no pero es que no es lo mismo sí es lo mismo a la larga es lo mismo es publicidad si tú libremente dices lo que quieres te pagan por eso y no tienes que rendir cuenta más que Hacienda a final de año a mí me da libertad la publicidad es el de la publicidad el que decide si te elige a ti o no claro no eres tú el que decide yo me vendo no no te tiene que querer alguien claro es que para mí es diferente la publicidad de cuñas en una radio que tú que te den regalos a cambio de que hagas publicaciones eso yo creo que es una práctica distinta a eso voy es lo que estoy diciendo es distinto pero son variantes de lo mismo hombre la influencer no sabe hacer un programa de radio seis horas diarias evidente pero es otra cuestión pero al final alguien te paga por salir sea aquí el banco de Santander ahora Nubel Lanzule Nubel Lanzule el primer anuncio lo hizo aquí y sigue haciéndolo aquí ¿por qué? porque esta es una radio que tiene un target como dicen es decir un tipo de audiencia muy buena tiene el mayor nivel cultural y el mayor nivel adquisitivo de todas las la gente que consume radio que ahora consume podcast consume youtube y además la radio y la televisión entonces tú vas es una marca comercial que no entra en tu discurso me refiero cuando de repente te mandan trajes gratis tu tom y hay uno que no te gusta y nunca vas a criticar un desfile de tu tom a eso me refiero yo a mí los trajes solo me los hace Mirto y si no es mío pero porque te gusta no porque me gusta pero todo vino porque un día la señora de Rafael Fraguas dice Federico no puede ir así sin corbata la tesis del señor Fraguas que es el creador de Mirto y sigue siendo el que todos los años va a Italia a comprar las telas que es un tipo extraordinario toda la familia dice cuando el hombre perdió la corbata empezó la crisis de la civilización occidental y algo de razón tiene y entonces pues desde entonces me llamó un día me hizo la medición de que hacen de camisas que son benditantas medidas y entonces periódicamente me manda venga dos que es ahora para el verano y tal pues muy bien yo de vez en cuando digo Mirto que bueno es Mirto esto es una cosa si yo cobrara podría llevar cada día una cosa la chaqueta esta es de tal mira este traje es mío los zapatos de no sé qué tal si quieres pero eso es entrar eso sí es influencer es decir que hasta los calcetines son tal los zapatos del otro y que vive solo de eso pero yo es que hago un programa de radio la influencia no tiene más que aparecer y ya bueno vamos a hacer una parada bueno vamos a recomendar precisamente de Nuguela Anzulé una farmacia que está en Vétera que es una localidad maravillosa de Valencia es la farmacia está pegado a Valencia sí 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 Albiñana en la avenida del país valenciano pues en esta farmacia tienen toda la línea de tratamiento de Nuguela Anzulé ahora con la llegada del buen tiempo siempre nos gusta recomendar el champú polinesia la variedad polinesia porque es muy refrescante porque tiene un aroma muy veraniego tiene ese aroma masculino que tanto gustan las chicas y sobre todo porque limpia muy bien los residuos del cloro de salitre para todas las personas que tienen la suerte de poder meter la cabeza en el agua del mar y de la piscina farmacia albiñana en Vétera en Valencia pregunten por toda la gama de Nuguela Anzulé y a la vuelta tenemos que hablar de esa relación incipiente entre Teresa Huelles la abogada y uno de los grandes ricachones de la en la mesa sí tengo una anécdota que contaros a través un momento como decía Julián Lago después de la publicidad es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno antes de los bueyes vamos a los toros sí además dentro de un ratito va a venir amoros no hablar de toros esta vez pero es que atención a los amantes de la fiesta nacional porque llega la feria del toro de Pamplona y Vodafone Televisión nos lleva directos al ruedo desde la comodidad de nuestra casa solo por 14,99 euros mensuales disfruten en exclusiva y en directo de toda la actualidad del mundo taurino con One Toro One Toro Televisión las mejores tarifas los mejores festejos las mejores ferias y películas y documentales que es que el catálogo es amplísimo y todo en un solo lugar no esperen más váyanse ustedes a Vodafone llamando al 1-4-44 1-4-44 facilísimo no hay que perderse las citas más importantes de la temporada con One Toro Televisión en Vodafone TV por solo 14,99 euros al mes es que merece completamente la pena bueno además hay de todo es que en Vodafone hay un montón de historias pero la gente por alguna razón que yo no entiendo le siguen encantando los encierros los encierros sí pero tú sabes que aquí religiosamente conectamos con ellos todas las ferias todos los San Fermín yo he estado yo de chavales de jovenzano como se dice por allí pues he estado en el encierro de mi pueblo y una vez me di cuenta después por unas fotos que me había pasado un toro por detrás y no me había dado cuenta no vi yo toro yo creí que me había elevado efectivamente de unos y resulta que un toro pasó por detrás y estaba pegado un coche y se había colado sin hacer mención se me lleva por delante y me hace un hombre pero es que hay algo absurdo y fascinante primero no caben ya los corredores no es verdad luego vienen a correr de todo el mundo y hay especialistas y tal pero al final los buenos son de Pamplona y es una cosa que dura poquísimo tres minutos o menos o algo más depende si hay algún accidente y tal pero luego en la plaza de Pamplona donde siempre hay una plaza de toros toros pero es que en el quinto toro se vuelven de espaldas y se comen a comer lomo con pimientos oye y algún día estos los antitaurinos van a prohibir los encierros de Pamplona mira eso me gustaría a mí a ver a que Bildu no lo deja porque eso también se supone que no hay muerte también hay maltrato animal no no hay maltrato animal hombre se dan unos resbalones información que publicaba Bea Cortázar en Informalia diciendo que hay una nueva pareja este verano que estaría formada por Teresa Bueyes y Pérez Simón el empresario asturiano que ha hecho negocio en México y que está en la lista de Forbes de los más ricos del planeta que tiene la mejor colección de pintura del mundo eso es que fueron a ver Madame Butterfly yo decía antes para mí es una prueba indiscutible de que hay algo porque yo Madame Butterfly bueno todos los amantes de la ópera que me perdonen pues os cuento os cuento yo como en todo hay versión A y versión B yo en esta historia además ayer estuve yo en el cumpleaños de Teresa Bueyes que además todo lo organizó Luis Mí que es gran amigo de Teresa y además ha ganado todas las demandas por derecho al honor de Luis Mí bueno pues entonces este señor que además es verdad que yo estoy hablando con él amable es un señor que tiene la edad que tiene que físicamente pues la edad que tiene son 83 84 entonces por ejemplo en un empedrado que había porque Luis Mí le estuvo enseñando todo lo que eran los coches que tiene pues ahí en el empedrado le tenían que sujetar él estaba con dos sobrinas mexicanas muy guapas estaba con una chica que es de Santander de toda la vida porque las familias se conocen y luego a las cinco y media se marcharon entonces la historia ¿cuál es? pues efectivamente yo cuando leí lo de Bea pues me entró un poco la risa y hablé pues con Teresa Teresa que ella no me lo cuenta pero Teresa tiene bueno pues una persona digamos que le interesa entonces la persona que le interesa pues está en ese momento y luego ya empezamos a reírnos sí, sí, sí pues mira primero estaba liada con Luis Mí, ahora y tal yo creo que la historia es la siguiente este señor ahora en estos momentos está solo pero ya tiene señoritas señoras y luego señoras alrededor señoras alrededor pues que bueno que ya están tanteando decimos sobrinas porque es una anécdota real se dice se dice de uno marqués y otro y otro también marqués que es de leguinecho ¿se acuerdan de las películas de Berlanga? que realmente lo era bueno y entonces están en el Club 31 al lado donde está la COPE pues entonces llega un día y va con un joven muy guapo y dice deja deja marqués que te presente a mi sobrino y dice no, no si fue mi sobrino el mes pasado eso es real es una historia real y esto de las sobrinas pues aquí sí que es verdad que hombre pues que este por lo que yo sé son muy amigos Teresa y él es más a mí cuando fuimos al cumpleaños pues que iba a estar y ya os digo un señor súper amable y que ha roto con Silvia Gómez con Cuétara y hay dos versiones siempre una que lo ha dejado que fue porque ella tenía cáncer y luego la otra porque hay unos temas económicos muy 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 complicados bueno la historia si te lees el texto de Bea Bea pues ahí efectivamente lo que dices pues que bueno pues que efectivamente que él ahora pues la acompaña yo lo leí porque me lo mandó Beatriz la acompaña y demás pero yo lo que puedo decir pero puede ser ¿no? yo creo que el otro día ya estaba además muy cerca no la cuestión sí puede ser todo es posible en la vida Issa que yo he estado ahí delante en esa fiesta y tú crees que no entonces es como el otro día pero ella está con alguien seguro lo de Iba Bug lo mismo o sea cuando estás dentro y estás ahí hay cosas y cuando hablas con el personaje pues hay cosas que pero ellos no van a estar haciendo alarde ¿no? de que tienen una relación es que no han hecho alarde para no por eso digo que a lo mejor Isabel o que le chocas cinco horas en Madame Butterfly ya pero él en esos momentos yo es que no puedo no puedo entender que alguien si no es por amor acude a ese tipo de actos bueno perdona Miranda iba a contar una anécdota que me voy a enseñar con Buelles a ver el otro día a la ópera y luego él es uno de los patrocinadores y fue el que pagó la famosa cúpula de la ahí del teatro ¿os acordáis? entonces quiero decir que ¿y no te gustaría que existiese esa relación? pues a mí yo por lo que sé y por la información que tengo pues me gusta más otra posible otra posible relación de Teresa ¿vale? pero bueno a ver el otro día estuve estuve en el programa de Son Soles que también estaba Beatriz Cortázar y estaba apareció Teresa Buelles a hablar del chatarrero y yo me acuerdo que en directo le hice medio en broma a Teresa a la que no tengo el placer que era la primera vez que la veía en mi vida la había visto en foto muchísimo le dije broma oye que sepas que es verdad además que varios paparachis nos habían vendido historias de ella con el chatarrero entrando por separado o sea llegando a las ventas y cuando llegaban a las ventas y veían fotógrafos se separaban ¿no? y entonces que eso les mosqueaba a los fotógrafos eso sí que es mentira seguro espera espera porque todo lo que tiene Luis Mil lo exhibe en la plaza lo exhibe y lo exhibe espera espera entonces que a mí me dijo una vez un paparachi que fuerte porque cada vez que viene el chatarrero es que es turronero cada vez que viene el chatarrero y Teresa Buelles a los toros de repente llegan a la plaza y nos ven y se separan como que no quieren que les hagamos fotos juntos y yo pues digo hombre es que igual tienen tendidos distintos no lo sé que puede ser perfectamente ella empezó a hablar de él diciendo que eran íntimos entonces yo le hice la broma le dije oye que se pase esto eso dije en directo que los paparazzi insisten que tenéis algo y entonces me dice no sé si fue en directo o en una publi me dice no 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 esa broma nada porque yo estoy empezando con alguien y estoy muy contenta le parecía algo como muy valioso y tan valioso como un multimillonario mexicano otro porque no es por nada Teresa Buelles debe estar feliz no lo siguiente con este señor le pega cero le pega cero un multimillonario mexicano otro otro porque ha tenido más Buelles vamos a Buelles es una mujer muy pimpante muy guapetona muy atractiva es voy de mar y tal voy voy y toro también pero porque no otro mexicano adinerado si es que además en Madrid das una patada y te sale un mexicano rico bueno que no lo sé pero no ese pero ese y digo lo que me llega y lo que me llega es de un señor que efectivamente muy mayor un señor que está en unas condiciones de cabeza me imagino que fantástica y luego otra cosa que está solo porque las sobrinas me imagino que estarán no hoy las contar el otro día no sé si era Beatriz también que contaba o alguna de vosotras que tuvieron que emplearse a fondo al final cuando él se va bastante temprano para las escoltas los escoltas contra las escorts o sea porque había dos o tres que saltaron como fieras a las cinco que fue simplemente no veo a un revolcón llevarle el bastón un rato y que te lo agradezca con un regalo pues es una pasta porque le es riquísimo pero parecía que era un tío hiper valioso y yo creo o sea no sé que me casa que por qué no oye si dices que hay pruebas que dice Beatriz que han ido a varios sitios a cenar y tal no lo sé vosotras os apañáis en la cena posterior viene Bea dentro de un par de días que amplía información si tiene más datos y quedar sobrio con alguien cuatro horas en la ópera a solas prueba de amor bueno yo digo lo que sí Paloma tiene la versión y las que me confirman y lo que me dicen y luego bueno pues si bueno pues voy a asistir cada uno tiene sus versiones sus informaciones claro Paloma pero Paloma que ella seguramente abueyes y la llamas y le dices oye esto está así no está así a lo mejor tampoco te quiere afirmar y se ríe ¿no? dice ¿para qué voy a romper algo que están haciendo? las historias nos gusta esta historia la queremos fomentar pues de maravilla vamos yo sé lo que sé lo que digo y la información y lo que viví ese día y que efectivamente que este señor está solo que luego hay sobrinas y que luego hay amigas prefiero abueyes que a las sobrinas ¿verdad? bueno depende si se tiene que quedar el producto aquí que se quede no se va a quedar el producto aquí nunca ahora se va en julio tienen comparte luego son mujeres antagónicas cuetara y abueyes comparte la casa con una casa maravillosa que tienen en miembro con su todavía mujer a la Odeyanes que además ella va en julio y él va en agosto me cuentan mira pues uno de los que me cuenta la información que dicen que es un señor estupendo es Miguel Marinero es el bueno diseñador y luego él lo que hace le compró varias obras varias obras porque lo que hace es recoge madera de las playas y este López Pérez Simón le compró tres tres esculturas y bueno pues es un bueno pero seguiremos informando de lo que sea y nos vamos a enterar fijo fijo cuando llegue Beatriz le haremos un hábil interrogatorio un tercer grado la vamos a poner la lucecita y los electrodos que por de Franco que el vice esta gente no sabe ni lo que era una dictadura y tal decía tras un hábil interrogatorio confesó el hábil interrogatorio que te pegan una serie de palos que te dejaban y eso pues eso vamos a ver estrategias de inversión eso es eso es ese curso maravilloso que nos presenta Libertad Digital para aprender a invertir y gestionar nuestro patrimonio es un curso online es decir podemos hacerlo desde nuestra casa desde el ordenador y vamos a poder conocer a las mejores empresas en las que tenemos que invertir por ejemplo yo no sé si los fondos de inversión nos convienen o cómo tener éxito en inversiones inmobiliarias ya saben que la información está en libremercado.com libremercado.com o en el 91 523 97 22 91 523 97 22 y después de la pausa vamos a escuchar a Adrián González y después de Adrián viene Andrés Amoroso y además con hazaña Fédrico es un libro que reúne textos de hazaña sobre todo los últimos con un estudio que hizo García Enterría sobre la autonomía política de Cataluña bueno la verdad es que ya habían proclamado la independencia un par de veces y han vuelto a hacerlo o sea que hay cosas que no remedian ni los discursos pues vamos a ello es la mañana es radio